La hora se está llegando El jardín puede empezar Con los toros rancho loco La plaza se va a cifrar La banda ya está tocando Eso para acompañar La monta de este jinete Que el loco quiere quedar Prepárense caporales Ya el toro voy a soltar Y traiganse así la huelga Y que tú no le tocas ya Ya traiganse la chicharra Prepárense los cabezales Y la cena de michoacano Que se va pa' los corrales Es rancho loco Es rancho loco Los toros del compadono Que les vino a presentar Es rancho loco Es rancho loco Los toros del compadono Que les vino a presentar Y ahí te vas con palono Y puro rancho loco Así suena la llano verde Es suena el luso El 4 es el marcador El 5 es rancho Bernal Que se agarre los jinetes Porque los voy a tumbar El perro ya anda en guerrero Ya lo voy a olvidar Es una vez jugada Es una vez jugada Que nos dejó en Michoacán Quiero mandar un saludo Aquí desde Zincaporales Aquí jugaron los toros Del señor Juan y Rosales Ya no les da me despido Me voy para Siragüez Con estas bellas mujeres Con estas bellas mujeres Es rancho loco Que nos acompañan el día de hoy Bueno pues vamos a enviar saludos Para toda la gente bonita Que ya nos acompaña Allá en el graderío A nombre de la comisión De toda la gente De esta hermosa comunidad Les dan las más cordiales De las bienvenidas Bueno pues esperemos Que se la pasen De lo mejor En este evento De jaripeo Con la jugada De esta gran torada Es nada más y nada menos Que el rancho loco Del Kumpa Noro Los toros Crasadores De rancho loco De Sinau Es rancho loco Los toros de gobierno Que encima presenta Son Los toros vellinos Del Jaripeo Si hombre muy conocido Por sus toros De rancho loco Se llama Juan de González Que no le apodan El Toro Los toro vellinos Del Zanero Con los toros Crasadores De rancho loco De Sinauén Los toros Los toro vellinos Del rancho loco De Sinauén Los toro vellinos De rancho Con mi gente Sojé torrido Para el palo Alegre Los toro vellinos Del rancho loco De Sinauén Rancho loco De Sinauén Los toros vellinos Del rancho loco Los toro vellinos De rancho loco Bueno pues ahí quedó Señoras y señores Para que tanto los jinetes como ganaderos no tenga ningún incidente grave que lamentar, el día de hoy te decimos todos juntos, señor, tú me hiciste jinete, que aquí estoy de rodillas acordándome de ti. La hora se ha llegado en que arriesgue mi vida nuevamente en los lomos de un gran ejemplar. Ya he montado en muchas plazas y en cada una de ellas tú te has apiadado de mí. Y tan solo te pido, me des habilidad y destreza para lograr la queda en el jaripeo de este día. Señor, te suplico también que bendigas a mi familia, porque cada vez que salgo a trabajar siempre me esperan con ansia y con amor. Si el día de hoy el toro me castiga y me encuentro perdido y sin salida, entonces bríndame tu mano, tú que eres el patrón de todo lo imposible. Ale santo, te suplico, dejes la puerta de tu reino abierta, porque puede ser que te visite hoy. Y cuando esté allá contigo, tú nos digas, ¡Bienvenido a la final, muchacho! Tu boleto de entrada ya está pagado. ¡Venga la mañana, mi banda! ¡Y que vive el jaripeo! ¡Sí, señor! ¡Uno! ¡Ese bloqueo! ¡Ahí está! Un novio despondado ¡Lejas hacia la ragu ! ¡Pero ay, ay, ay! ¡Ah! Salida espectacular Allí está el juguete ¡Míralo! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Quítaselo, que se lo traga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, se torne, se torne! ¡A ver, se torne, se torne! ¡A ver, se torne, se torne! ¡A ver, se torne! ¡A ver, se torne, se torne, se torne! ¡A ver, se torne, se torne, se torne! ¡A ver, se torne, se torne! ¡A ver, 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 se torne! ¡A ver Y mi público que nos acompaña, hay un toro de regalo, para que si gustan quedarse a presenciar una jugada más, bueno pues, ahí está la invitación. Ahí está la Diana. La Diana. La Diana. La Diana.